¿Dónde están los papás de los hijos de marineras? Me duele la cara, de ser tan guapo, me duele Amigos, cerramos la temporada de verano aquí en los talleres de nuestro amigo de Urbinas Estudios Dance Así que hoy día es una noche de full baile, full diversión y mucho talento Así que no se pierda, estamos en el Teatro Municipal y esta nota está súper chévere Bueno, ahora me encuentro con Naila, también campeona de afro ¿Cómo te sentiste esta noche? Muy feliz y emocionada Y cuéntanos, ¿qué has bailado esta noche? He bailado festejo Les invitamos para el otro año, para todas las vacaciones, para que vengan en Urbinas Y cuéntanos, ¿qué es más lo que te gusta? ¿Qué has aprendido este año? Todo, estilo, la cara, todo Bueno, me encuentro ahora con Dariana Ella bailó el baile moderno Cuéntanos Dariana, ¿cómo te sentiste esta noche? Bien y contenta ¿Con quién viniste el día de hoy? Con mi padre y con mi mami ¿Dónde se encuentran tu papá y tu mamá y cómo se llaman? Mi papá se llama Papá William Entonces mi mami se llama Vanessa ¿Y cómo te sentiste esta noche al bailar el baile moderno, todo bonito? Yo bailé el baile moderno porque ¿Por qué te gusta? Sí, me gustaban todas las canciones Ok, manda un besito a la cámara para tu papá y para tu mamá y para toda tu familia que te va a ver esta noche Un besito Chao Gracias Api Me muero Cuéntanos, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Nicole Nicole Cuéntanos, ¿qué tal te pareció esta noche? Bien ¿Con quién viniste? Con mi mamá ¿Y dónde está tu mamá? Ella A ver, mándale un besito a tu mamá que está ahí Enfoca por favor a la mamá más emocionada Y bueno, muchísimas gracias Nos encontramos con los chicos de la Academia de Urbinas Estudios Dance Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien emocionada pues Este, ha sido una experiencia increíble la verdad Qué bonita ¿Y cómo te llamas? Maiza ¿Y con quiénes viniste? Vine con mi mamá, mi papá y mis abuelos Ah, qué bueno Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Camila ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Súper feliz, contenta porque cerramos una etapa muy bonita Que es el baile Y pues nada, estaba nerviosa pero después todo fluyó Sí, el baile está súper bonito, súper chévere Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Alexander ¿Y qué tal? ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Contento y agradecido con Dios por darme esta oportunidad de bailar aquí en Urbinas Dance Y con mi pareja que es Camila que nos llevamos súper bien Qué bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Adriana Tencio ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Súper un súper baile hicieron el día de hoy Al comienzo muy nerviosa pero luego todo bien salió No, pero eso no nos mostró nada, estaban súper chévere todos ustedes chicos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? A gusto ¿Y cómo te sentiste? Muy bien contento al haber bailado, participado de acá del evento de Urbinas Bueno, ya un tiempo, ¿no? Siempre a seguir mejorando y avanzando en lo que es el baile Qué bueno Y cuéntanos un poco y acerca, ¿qué baile hicieron el día de hoy? Hicimos al comienzo hip hop moderno combinación con un poco de marinera moderna Y ahora lo terminamos con salsa y bachata ¡Gracias! 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 Jaime, felicitarte ¿Cómo te sentiste esta noche? Bueno, el día de hoy estamos cerrando la clausura de los cursos de verano Y nuestra revista Showdown 2018 que todos los años lo presentamos Hemos presentado diversos tipos de danza, baile moderno Modelaje, bachata, salsa, marinera norteña, música negra Y la nueva novedad son los instrumentos, los chicos que están tocando instrumentos Y bueno, seguimos adelante y estamos trabajando Hemos dado por concluido los cursos de verano y empezamos a dar las clases normales De los talleres que tenemos en la academia Ya saben que nos ubican en calle Celaria 11 y en Varela 393 Ahí nos ubican y van a poder contar con todos estos profesores que tenemos De salsa, bachata, de marinera, de afro, de modelaje ¿Verdad? ¿Verdad?